La final de la Copa América se retrasó hasta las 7 y 30 de la tarde ET barra diagonal 5 y 30 de la tarde PT. El Hard Rock Stadium está actualmente cerrado por motivos de seguridad. Futbolistas, famosos y cantantes como Shakira y Karol G tuvieron que abandonar el campo escoltados por la policía. Miles de aficionados no pudieron entrar a pesar de haber comprado entradas, mientras que aún quedaban muchos aficionados fuera del estadio. El estadio tiene actualmente alrededor del 50% de su capacidad antes de ser disuelto. Durante las últimas horas, deportistas y cantantes se han unido para animar a la selección nacional, incluso al ritmo de la música. El cantante Maluma fue uno de los que mostró su alegría y en las historias de Instagram compartió un video de él mismo en el aeropuerto de Miami. Cantando al ritmo sí, sí Colombia, sí, sí Caribe, junto a la cantante Antioquia Bendita y vistiendo la camiseta de la selección nacional, Shakira, quien será la encargada del espectáculo del entretiempo de la final, mostró su nerviosismo de cara al partido de esta noche. Mientras tanto, el gran ídolo de la selección, Radamel Falcao, se pronunció en las primeras horas del día en su cuenta X, la selección tuya, la selección Cané, la selección de todos. Dios los bendiga muchachos. Vamos Colombia, posteó el Tigre. Faustino Asprilla y Nairo Quintana también se sumaron a los mensajes de ánimo al equipo nacional que sobre las 7 y 30 de la tarde. Se medirá contra Argentina.